Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Entonces, hombres, estamos aquí para cuidar de nuestra familia, para cuidar de estas influencias, de estas filosofías falsas, de las tentaciones que están alrededor nuestro. Estamos aquí para conocer qué es en los deseos de Dios. Y yo en esta mañana quiero hablarte de eso. Juan capítulo 17, versículo 3. A ver si algún varón, algún hombre puede repetirnos el texto en el que estamos estudiando. Juan 17, versículo 3. ¿Algún varón? ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para mi hermano! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! Ahí tenemos un varón esforzado y valiente. ¿Otro? Si tú abres tu Biblia en Juan 17, Jesucristo, hemos hablado de este, este capítulo es muy importante, ¿por qué es importante este capítulo, hermanos? ¿Alguien me puede decir por qué es importante este capítulo? Capítulo 17 de Juan. ¿Por qué es importante? Es la conversación más íntima que encontramos en la Biblia de cómo el hijo habla con su padre y cómo el padre habla con su hijo. ¿Y qué está en el corazón del hijo cuando habla con el padre? Mira lo que dice Juan 17, 17. ¿Estás conmigo, hermano? Ok, ponte de pie, a ver, ponte de pie. Vamos a ver si estás conmigo. Vamos a leerlo. ¿Estás con tu Biblia? Una, una, dos, tres. Ok, otra vez, por favor, una, dos, tres. Ok, van a decirlo los varones, una, dos, tres. ¿Ahora las hermanas? Bien, ahora cierra la Biblia. Oh, ya, muy bien. ¿Cómo dice el texto? ¿De qué está hablando el texto? De la santidad. De la santidad, puedes tomar asiento. Hermanos, hemos hablado que en la vida cristiana suceden tres etapas muy importantes. Que para Dios, Dios es omnisciente. Él conoce todo, Él sabe todo. Por eso es omnisciente. Sabe todo, conoce todo. Conoce del principio, conoce hasta el fin. Él conoce tu levantarte y Él conoce tu acostarte. Él conoce todo el camino que vas a recorrer. Pero dijimos que en la salvación, Dios hace tres cosas en nuestras vidas para que nuestra salvación sea segura y total. ¿Cuáles son esas tres cosas? En el pasado, nos justificó, nos justificó, nos justificó, nos reconcilió, nos regeneró, nos reconcilió con el Padre. En el pasado, la expiación de la obra de Cristo fue por nuestro pecado, su expiación, su propiciación fue por nosotros, para nosotros, a favor nuestro. En todo el Nuevo Testamento, en el pasado, hay una obra de Jesucristo que usa muchos términos técnicos que como cristianos debemos saber. La justificación, la regeneración, la renovación, la justificación. Bueno, estos términos técnicos tenemos que ir recordándoles en la Santa Cena para ir profundizando en el tema de la obra de Jesucristo que Él hizo por nosotros. Pero en el presente, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en el presente, hermanos? Santificándonos, santificándonos y eso es lo que hemos estado viendo, la santificación progresiva. La santificación es algo que comienza en el momento que yo soy salvo y comienza a crecer, comienza a crecer. Y por eso me encanta, mira, una de las cosas como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios, una de las cosas que va a provocar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es desear ser santo. Y dijimos dos cosas de que ser santo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera cosa? ¿Cómo es que yo puedo caminar en ese proceso progresivo de la santificación? ¿Cómo? Primero ¿cómo? Siendo más semejante a Cristo. Hoy eres más semejante a Cristo que ayer, que la última semana, que el último mes. Esa es la tarea del Espíritu Santo obrando en tu vida y en la mía, hacer, hacernos más como Cristo. Entonces mira, según Romanos 8.28 dice que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien, ayudan a bien. ¿A qué? ¿A que seas más como Cristo? Así que cuando viene esa enfermedad, cuando viene ese despido del trabajo, cuando viene esa situación difícil económica, cuando viene ese hijo rebelde, cuando hay problemas en matrimonio, ¿qué está haciendo Dios? Está usando todas esas cosas para provocar en ti que un carácter santo, un carácter como el de Jesucristo. Ahora si no te has enterado hasta ahora, ya ahora te quiero que te quede claro que si eres salvo o salva, el siguiente proceso al que has entrado es la santificación, o sea ser más como Cristo. Es triste la irresponsabilidad que hay en esta área, en este tema, en la iglesia, cuando gente dice que es cristiana pero vive como el mismo diablo. Los mismos hábitos, los mismos pensamientos pecaminosos del pasado y dice que es cristiano. No, la santidad es ser más como Cristo. ¿Escuchaste eso? Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29. Ser como Cristo, Efesios capítulo 4, versículo 16. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice que trabaja luchando para formar a cada uno conforme a Cristo. Cristo, Cristo en tu vida. Pablo dice en Galatas 2.20 ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese es el cristianismo auténtico. Y de eso trata la santificación, de eso trata la santificación, de santificar tus pensamientos, de santificar tus emociones, de santificar tu voluntad, de santificar tus motivaciones. Y eso implica obviamente lo otro, porque ser como Cristo digamos es lo positivo, pero la parte donde tú y yo tenemos que trabajar es en la parte donde tengo que apartarme del pecado, tengo que huir del pecado, tengo que deshacerme de las obras de la carne, tengo que matar esta vieja naturaleza pecaminosa, algo tengo que yo hacer para alejarme más y más y más y más del pecado. Ahora hermanos les voy a decir algo, esto hemos visto las semanas pasadas, ser como Cristo, alejarme del pecado, pero la parte más importante y práctica que yo creo en la vida cristiana, ¿sabes cuál es? Es que si no hay un genuino arrepentimiento del pecado, de no dejar que mi carácter sea como el de Cristo, si yo no me arrepiento genuinamente y antes del arrepentimiento tiene que venir ¿qué? La confesión. ¿Qué es confesar? Confesar es no irte al cura, no irte al padre, no irte al sacerdote, no irte al pastor y decirle, eh, pequeño, no, no, tienes que con Dios arreglar tus cuentas, ir delante de Dios y decirle y ponerte de acuerdo de lo que Él piensa acerca de tu pecado, eso es confesar, decirle Señor hoy mentí, le mentí a mi mujer o le mentí a mi marido, perdóname, yo sé que la mentira es pecado, me arrepiento. ¿Sabes qué significa arrepentirse? No volverlo a hacer, entonces muchos confiesan su pecado, pero no se arrepienten, porque vuelven y vuelven y repiten y repiten. Ahora, esto es un ejercicio, esto es un ejercicio espiritual, esto no te va a salir de la noche a la mañana, esto no te va a salir porque oraste en la mañana, no, esto es un proceso espiritual que va a requerir sudor, sangre y va a requerir esfuerzo, va a requerir una autodisciplina, va a requerir Señor aquí estoy, quiero que me perdones porque yo soy un pecador, una pecadora. Bien oraba David cuando él pecó, Señor examíname, examíname, ve si en mí hay maldad, vuélveme el gozo de la salvación Señor, porque eso es lo que hace el pecado, quita el gozo, no te quita la salvación, pero quita el gozo de vivir la salvación. Así que la santificación que estaba orando Jesucristo con su Padre era para que ahora nosotros conozcamos y entendamos que ya somos santos, pero ahora necesitamos caminar en santidad, siendo más como Cristo y alejándome más, más del pecado. Ok, y está el pasado, está el presente, ¿y qué va a pasar en el futuro? Un día vas a ser glorificado. Fíjate, qué lindo, qué seguridad podemos nosotros los cristianos tener y sentir ahora mismo. Dios es un Dios omisciente, que Él sabe que cuando Él me llamó, cuando Él me escogió, cuando Él me hizo su Hijo, me va a cuidar, me va a proteger, me va a ayudar a hacer este proceso de santidad, porque un día Él me va a glorificar. Dice la Biblia que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a la seguridad que la Biblia te da, de que si eres un hijo de Dios, vas a terminar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozando la eternidad con ellos? Amén. Qué precioso saber estas verdades, estas verdades que Dios tiene para sus hijos. Caminar ahora en santidad, eso es lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están buscando de mí. Amén. Amén. Ok. Ahora, vamos a terminar en Éxodo capítulo 19, porque, ¿sabes? Una de las cosas que yo me doy cuenta es que muchos de nosotros perdemos, perdemos el sentido de la presencia de la santidad de Dios en nuestras vidas. Perdemos el sentido de la santidad de Dios en nuestras vidas. Yo quiero leer rápidamente este capítulo, es maravilloso, es espectacular. Porque alguien dijo así, mira, cuando tú ves en la Biblia que la Biblia habla de los ojos de Dios, normalmente la Biblia te va a enseñar que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Cuando la Biblia habla de los brazos de Dios, de las manos de Dios, Dios está hablando, tratando de explicarnos un poco de que Él es poderoso y que Él puede hacer obras maravillosas, magníficas, como que el mar rojo se cortara para que pueda pasar el pueblo de Israel. O sea, Dios de alguna manera está tratando de que cuando lees la Biblia te des cuenta del gran Dios que tienes. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, hermanos, sabes que una de las cosas que debería nosotros provocar la santidad de Dios es primero temor, un santo temor. Estás en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios en la zarza? Dios le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es. Estás en la presencia de Dios, hermano. Esto es algo que no deberíamos pasarlo por alto. No deberíamos, nuestra vida debería ser dirigida en la perspectiva de que yo vivo al lado junto con un ser santo. Debería eso. No sé cómo explicarlo eso, hermanos, pero alguien lo trató de explicar de esta manera. Para que tú te acerques al sol, tú necesitas tener características de la luz solar para que el sol no te haga daño. Porque si tú te acercas al sol, ¿qué va a pasar? Vas a ser chicharrón. Pero si tú tienes características de las mismas características que tiene el sol. Entonces, vamos a suponer que el sol tiene 10 mil puntos de hidrógeno. Por decir algo, ¿qué deberías de obtener? 10 mil puntos de hidrógeno. Porque de lo contrario, si acercas al sol, vas a terminar calcinado. Hermano, para tú acercarte a Dios, ¿qué tienes que tener? ¡Santidad! Si no, no podrías acercarte a Dios. Ahora, ¿sabes por qué tú y yo podemos acercarnos a Dios? Porque está el Espíritu Santo adentro tuyo. Entonces, por esa razón es que no somos destruidos y no somos muertos al instante. Porque estamos protegidos con el Espíritu Santo. Que además fue Jesucristo el que envió el Espíritu Santo. Así que Jesucristo también es parte de esta ayuda de poder acercarnos a Dios. Porque Él dijo que cuando nos acerquemos, nos acerquemos al trono de la gracia por medio de Él. Podemos estar cerca de la santidad de Dios es porque Jesucristo el Espíritu Santo está en mí. Porque si yo no tendría el Espíritu Santo ni podría, tendría que tener un terror, tendríamos que tener terror de acercarnos a Él. Él es fuego consumidor. Entonces, Éxodo nos va a ayudar un poquito a entender por qué nosotros debemos tener presente esto en nuestro corazón. No, no debo, no debo prescindir, no debo subestimar, no debo perder el sentido de la presencia y la santidad de Dios en mi vida. No sólo aquí cuando vengo el domingo, pero cuando yo salgo, voy, camino con Él, estoy con un Dios santo. Es interesante que en la Biblia no vas a ver que se repite el carácter de Dios tres veces, poderoso, poderoso, poderoso. O gracia, gracia, gracia. O misericordia, misericordia. No, no se repite esos carácteres de Dios en la Biblia, pero el único carácter que se repite, ¿cuál es? Isaías capítulo 6, cuando Isaías miró esa visión y vio a Dios, cayó postrado porque vio que la santidad de Dios. Nadie que camina con un Dios santo, santo, santo puede vivir en inmundicia, inmundicia, inmundicia. No se puede, porque caminas con un Dios santo. Y aquí está Israel, fíjate, Éxodo 19, 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acamparon allí Israel delante del monte. Es interesante que vas a ver que Israel tiene jornadas y en cada jornada Dios le iba enseñando algo de Dios. Y esta es una jornada que va desde, desde Egipto hasta el monte Sinaí, desde Refidín hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí va a suceder algo interesante para el pueblo. ¿Qué es lo que sucede en el monte Sinaí? Dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová le llamó del monte diciendo, así dirás a Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como tomé sobre las águilas y he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora nota aquí, el pueblo había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo. El pueblo había visto el poder de Dios. Y entonces ahora el pueblo está frente a un monte llamado el Sinaí y Dios le dice, mira a Moisés, yo soy el Dios que te sacó. Yo voy a hacer algo contigo. Sabes, en esta mañana yo quiero repetirte lo que ya sabes. Que Jesucristo un día vino para sacarte del mundo, rescatarte del mundo, sacarte de las tinieblas y ponerte en el reino de su amado Hijo. Y ahora estamos aquí frente, no al monte Sinaí, sino frente a este Dios Santo. Él está aquí, yo lo sé porque Él ha prometido estar aquí con sus hijos. Él está aquí, Él es Santo. Ahora miren lo que Dios le dice a Moisés, para que le diga al pueblo. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Te das cuenta? En el corazón del Padre, en el corazón del Hijo, está a ver que su pueblo sea santo. En Efesios capítulo 5, Pablo dice que una de las cosas que Dios está haciendo es preparando una iglesia santa, pura y santa. Sin mancha. Entonces para Dios, en el corazón de Dios es ver a su pueblo que se vayan santificando. Y no solamente es gente santa, pero son sacerdotes. ¿Y qué es la función del sacerdote? El sacerdote es para poder ejercer la función de representar al pueblo. Tú eres un líder de Dios, tú eres el representante que Dios puso en tu casa para que tú intercedas a Dios, por tu pueblo, por tu casa, por tus hijos. Amén. Entonces Dios está diciendo aquí, yo los traje, yo los rescaté para que sean sacerdotes, hombres, sacerdotes, mujeres, sacerdotisas, para que sean un pueblo santo. Dice el 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Sí, estoy seguro que si esta mañana yo pregunto, hermano, ¿tú estás de acuerdo? De que tú debes ser santo y debes ser el sacerdote de tu casa. ¿Qué van a decir todos? Sí, pastor, lo haremos. ¿Verdad? Pero después que Moisés subió a la montaña a hablar con Dios, ¿qué hizo el pueblo? Se les olvidó y empezaron a ser ídolos. Cuidado. Cuidado con lo que dices a Dios. Entonces, versículo, versículo 9, dice, entonces Jehová dijo Moisés, de aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te, para que te crean para siempre. Hermanos, yo no sé qué pasaría si esta mañana, pum, se llena este cuarto de una nube espesa. ¿Qué harías? Yo estaría corriendo, llamaría al 9-11. Diría, algo se está quemando, por favor vengan a apagar. Ahora, Dios decidió bajar del cielo en una nube para estar con su pueblo. Hermano, Dios ha bajado en forma de Espíritu Santo para estar con su pueblo. Gracias a Dios que ya no hay una nube, pero hay algo adentro mío que me comunica con ese Dios Santo. Hay algo adentro mío que me hace diferente en este lugar para cuando yo vengo, vengo a adorar a ese Dios Santo, Santo, Santo. Hay algo diferente, no hay una nube, pero hay algo diferente. Versículo 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y mira lo que dice, santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Versículo 12, señalarás el término del pueblo en derredor diciendo, guardados, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro. ¿Te das cuenta qué impresionante era en el tiempo de Moisés estar al lado de un Dios Santo? No cruces las fronteras que Dios ha declarado porque de cierto morirás. Nosotros no tenemos miedo a venir acá con pecado y venimos de acá y contamos chistes y hacemos. Hermano, estás en la casa de Dios, delante de un Dios Santo. Yo me acuerdo cuando era joven, íbamos a la iglesia, el pastor nos decía, se ponía ahí en la puerta y al muchacho y a la chica que le veía mascando chicle, le decía, ve a botarlo. Ve a botarlo. Al muchacho y a la chica que le veían con pantalones así, medio raros, medio, ve a cambiarte. Ahora, yo entiendo que a eso nos choca, ahora nos choca a muchos de nosotros. Porque no es las cosas que hacemos o dejamos de hacer lo que a Dios le interesa. Lo que le interesa a Dios es que, lo que está dentro mío. Ahora, cuando hay algo que está dentro de Dios haciendo mío, es obvio que eso va a salir, va a relucir, va a aflorar. Va a aflorar afuera. Pero Dios está diciendo aquí, miren, yo, yo voy a descender y yo quiero que ustedes se santifiquen. Es interesante, fíjate que en el versículo 14 dice, Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Eso me llama la atención, que Moisés les mandó a bañarse. Vaya a bañarse, cámbese de ropa, va a estar delante del rey santo. Pero no solo eso, porque el 15 dice y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ay, 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 estar frente a un Dios santo requiere santidad. No es chiste, no es chiste, no juegues con Dios, porque Dios es celoso de su santidad. No toquéis mujer, santifícate. Y entonces, en versículo 18 dice, Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió? No solamente en una nube, pero ahora, fuego. Imagínate, están delante de un Dios santo. Fuego. Versículo 20, Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés, Desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes para acercarse a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Versículo 24, Y Jehová le dijo, Ve, desciende, subirás tú y Aarón conmigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Esta es una historia interesante, cómo Dios nos muestra lo pesado que es la santidad de Dios. No deberíamos nosotros, si entendemos que Él está presente y que Él es santo, no tendríamos nosotros un sentido de jugar con el pecado, de estar acariciando el pecado, de estar insistiendo en el mismo pecado. Estás delante de un Dios santo, hermano. Hermano, honestamente quiero decirte, estos días solo ha sido un incremento de buscar esa santidad de Dios en mi vida. Señor, yo quiero, yo quiero apartarme más del pecado, dime cuál es el pecado, yo quiero saber aún cosas que yo ni sé que es pecado, pero examíname Señor, examíname. Estoy delante de un Dios santo. Unos muchachos que no entendieron esto tuvieron que sufrir las consecuencias. Ah, ¿no entendiste que no hay que jugar con el pecado? ¿No entendiste que no hay que seguir y continuar con ese pecado, con ese mal hábito, con esa, con ese carácter? ¿No entendiste? Mira lo que pasa en esta parte. Y ya Moisés ha preparado el pueblo para recibir la ley, ya Moisés había dicho al pueblo, hey, santifíjense mañana porque Jehová va a bajar y va a estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros, Él quiere pasear en medio nuestro. Así que como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Ah, pero algunos muchachos dijeron, no, un pegadito, un pegadito, ¿para qué? Una canita al aire. El Levítico capítulo 10 dice, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Aarón, Aarón era el sacerdote, un sacerdote principal de Israel, y los hijos Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego, fuego, fuego extraño, que Él nunca les mandó. Eran sacerdotes y ellos debían saber que el fuego que ellos necesitaban poner era el fuego que salía de las brasas del altar principal, del altar, de la entrada, del tabernáculo. Ese era el fuego que necesitaban poner en el lugar santísimo. Pero ellos decidieron poner otro fuego, decidieron hacer lo que ellos deseaban, como hoy las jóvenes, yo hago lo que yo quiero, no lo que mi papá, no lo que Dios, no lo que la autoridad me dice, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ah, sí? Bueno. Verso 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fuego extraño. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira habían vendido una heredad para dárselo a los apóstoles y cuando llegaron le dijeron a los apóstoles aquí está lo que vendimos, la heredad. Y Pedro, con el discernimiento que Dios le dio, mirando a los ojos de lo primero el hombre y después la mujer, le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué estás dando algo que no es la verdad? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Ahora, si eso hubiese continuado a través de la iglesia, estaríamos muy mermados, ¿verdad mi hermano? Estaríamos muy mermados. Hermanos, entonces para terminar en esta mañana, mirad, Dios es santo, Dios es santo. La suma de toda la excelencia moral se encuentra en Él. Dios es santo. Ahora, hermano, tú no tienes que andar en la vida buscando una medida de santidad. Dios es la medida. En Mateo capítulo 5, Jesucristo a los discípulos les dijo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Él es perfecto. Él es santo. Él es el estándar al que todos tenemos que anhelar ser. Hay mucha gente que se excusa en esta situación donde dicen, ah, no, pero somos débiles. Somos imperfectos. Sí, pero ¿dónde está tú? ¿Dónde está la medida? ¿Dónde está el estándar? ¿O no hay estándar? ¿O no hay medida? Sí. Hermanos, en la iglesia de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Él es el estándar. Jesucristo es la medida. Amén. La santidad es una antítesis de toda mancha corrupción moral. ¿Qué significa? Que la santidad es una antítesis. Es todo lo contrario a nuestro pecado. Él es santo. Yo soy un pecador. Y entonces, por eso yo necesito venir a Él cada día, cada día. Señor, confieso mi pecado, me arrepiento. Señor, confieso mi pecado, me arrepiento. Y sabes, cuando comienzas a hacer esa actividad en tu vida de una forma práctica, ¿sabes qué está sucediendo? Que va, va tu alma limpiándose cada vez más. De tal manera, escuche esto, escuche esto, que tu conciencia comienza a ajustarse a la santidad moral de Dios. ¿Sabes por qué ahora hay mucho fracaso en la vida espiritual de muchos adultos? Por el pecado de la pornografía. Porque la pornografía, ¿sabes lo que ha hecho con la gente? Ha creado conciencias sucias, ha creado conciencias cauterizadas, que ahora están diciendo que la pornografía es bueno. Si no te hace daño a ti, no te hace daño al otro, es bueno. No, la pornografía y cosas inmorales en tu mente daña, pervierte la conciencia. La mentira, la envidia, la codicia, pervierte la conciencia. Necesitamos ver al Dios Santo que nos enseñe cómo sacarnos estos pecados. Ya hemos visto que Él ha hecho todo por nosotros. Él murió, fue sepultado, resucitó para que tú y yo podamos ser como Él que murimos al pecado, fuimos sepultados del pecado y hemos resucitado con nueva vida para vivir para la gloria de Dios. Él lo hizo todo. Dios es santo, Él es la pureza absoluta y sin mancha. Hermano, así como los ojos de Dios, las manos de Dios, la santidad es la hermosura de Dios. La hermosura, lo más bello que hay en Dios. Fíjate que todos los caracteres de Dios tienen que ver con su santidad. Por ejemplo, la justicia de Dios no sería justicia si no habría santidad. El amor no sería un verdadero amor si no habría santidad rodeando el amor de Dios. La misericordia no sería misericordia si no rodeara la santidad de esa misericordia de Dios. La santidad es esto hermoso que el Hijo de Dios debería desear cada día. Señor, quiero ser como tú, santo. Ser hermoso como Él es, hermoso. Bien, Pedro dijo que a las mujeres no, a las mujeres que no se atavíen con peinados ostentosos o con vestidos lujosos, pero lo que va a traer al hombre es que un carácter afable y apacible delante de Dios. No solo las mujeres pero los hombres. Es cuando tu carácter es hermoso es que la gente más te va a creer. Cuando la gente más va a querer estar contigo o no. Por eso me gusta estar con mi mujer porque ella apule el carácter de este hombre y me hace cada vez más santo, más hermoso. Dios es santo, solo Él es independiente, infinita e inmutablemente santo. No hay otro más que Él. Es más, Él no necesita crecer en santidad. Él no es que ayer fue santo, hoy va a ser un poquito más santo y mañana un poquito más. No, Él es santo independientemente de tu pecado, independientemente de lo que pase en este mundo, Él es santo. La palabra santo es separado, Él es separado de su creación y es increíble que aunque Él es separado de su creación igual Él quiere estar con su creación especialmente con sus hijos, especialmente con sus redimidos porque Él comunica su santidad a su pueblo. Solo su pueblo puede apreciar la hermosura de su santidad. Hablarles a los impíos de la santidad de Dios es echar perlas a los cerdos. No van a entender pero cuando tú entiendes la santidad, la hermosura de la santidad, tú vas a querer ser como Él y por último Dios es santo, el gran Dios es magnífico, es magnífico, magnánimo, no hay otro ser más santo que Él. Yo predicando en una iglesia decía terminando el culto la Biblia dice por cuanto todos pecamos estamos separados de Dios porque no hay justo ni a un uno y una señorita se paró y dijo no, 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 usted está equivocado pastor mi mamá es una santa ella no ha pecado ella es la persona más buena o como ciertas iglesias por ejemplo ponen a el Papa Vicario de Cristo el Santo de los Santos ¿será? La Biblia dice por cuanto todos pecamos todos caemos en la degradación al estar lejos de Dios todos para volver al estado original para el cual te creó a la imagen y semejanza de Dios necesitas a Cristo necesitamos desesperadamente a Cristo para que Cristo nos imparta su santidad y podamos de esa manera reconciliarnos con un Dios Santo porque sin Cristo no va a poder es imposible ver la magnificidad la grandiosidad de este Dios Santo bueno hermanos espero que esta trayectoria que hemos venido hablando de Juan 17 3 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad y aquí estás delante de un Dios Santo que te ama y que Él te ha demostrado en esa cruz cuánto Él ha hecho por ti ahora la pregunta es vas a responder a este Dios Santo vas a vivir con este Dios Santo santificándote apartándote del pecado trabajando en estas áreas espero que si hermano porque es una tarea que todos tú y yo en esta tarea estamos amén cierra tus ojos vamos a orar a tarea Gracias por ver el video